¿Qué es la oposición venezolana? Pero hay una gran realidad. La oposición venezolana es absolutamente inecta, incapaz. No pueden unirse, se odian entre ellos. La comunidad internacional debería estar viendo eso. El CNE invitará a los observadores. Invitará a los acompañantes. Y este evento del 28 de julio será, como todas las elecciones en Venezuela, un ejemplo de transparencia, de participación directa, universal, secreta. Cada votante, un solo voto. No hay forma de usar fotocopiadora. No hay forma de pasar los resultados haciendo unas llamadas en mi teléfono. Y que donde estoy llamándome crean lo que yo estoy diciendo. Así en otros países. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.